Pamploneses, Irundarra, ¡viva San Fermín! ¡Viva! ¡Goro San Fermín! Bueno pues así arrancaron las fiestas de San Fermín 2017, es el espectáculo del chupinazo que un año más ha sido seguido por millones de personas, cientos de miles en Pamplona que abarrotaban cada rincón en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento. Paula Ramírez y María Calado, voluntarias de la organización Día Navarra, han sido las encargadas de anunciar al mundo entero las fiestas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, felices fiestas a todos y a todas. Es 6 de julio, han comenzado los San Fermines de Pamplona y a estas horas la ciudad bulle de alegría y de fiesta desbordada. Nos metemos en todos los detalles de estos primeros compases. Por cierto, la pirotecnia de Navarra Fiesta ha sido la encargada de colocar ese cohete anunciador de las fiestas. ¿Comenzamos? Servicios informativos de Navarra Televisión. Hemos estado, por supuesto, contándosela desde la plaza consistorial, un chupinazo donde finalmente se ha colocado la icurriña. Era el secreto a voces mejor guardado por el alcalde que finalmente ha salido a la luz. Ahí lo tienen, ese era el momento minutos antes de las 12 del mediodía cuando se ha colocado la bandera de la comunidad autónoma vasca. La icurriña tiene que ver con mucha gente de Pamplona, desde luego conmigo en primera persona y con toda la gente que durante tantos años la ha defendido. Yo creo que el alcalde tenía que haber enseñado los informes y los tenía anteayer, que tuvimos un debate en el pleno, cayó, no dijo nada. Una decepción tremenda, se le preguntó en el pleno hace dos días, no tuvo el valor de decirlo y hoy un minutito antes de colocar, de hacer el chupinazo, colocar la icurriña. Pues enseguida entramos en todo lo que ha acontecido que no ha sido poco dentro y fuera de la casa consistorial donde no cabía absolutamente nadie más. Es por eso que de un tiempo a esta parte el chupinazo se puede seguir en todos los puntos de la ciudad. En la plaza del castillo el ambiente más joven y el color blanco y rojo con ausencia de banderas ha sido un año más muy seguido. Allí han conectado con la señal institucional que ha ofrecido Navarra Televisión, al igual que en el parque de Antonyuti, el chupinazo se ha vivido en familia y algo más tranquilo. Ya lo ven, este era otro momento después de las 12 del mediodía donde Navarra Televisión, que celebra el quinto aniversario desde que se puso en marcha ya por el año 2012, lanzaba un cohete de cortesía. En los aledaños del centro de Pamplona, momentos antes del chupinazo, se palpaba un ambiente de ajetreo, de nervios, de buen ambiente. Los almuerzos eran prácticamente obligados para renovar fuerzas. Y es que Pamplona se multiplica. El número de personas durante estos días se multiplica inotablemente, como decimos. Ya desde hoy jueves se notaba el ajetreo en puntos como la estación de autobuses, donde no hacían más que llegar visitantes y autobuses. Hasta allí nos hemos acercado para conocer las fiestas y los planes de quienes llegan a Pamplona, desde los que repiten hasta los que llegan por primera vez. Sí, mi marido es suizo, yo soy de Bilbao, pero llevo viviendo en Suiza 30 años y venimos a San Fermín porque yo venía cuando era joven. De México. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, voy a estar dos días. Es la primera vez que vengo. ¿De dónde? De Venezuela. Y osasuna que ha anunciado este mediodía el fichaje de Lucas Torró, procedente del Oviedo. Se trata de un centro campista de corte defensivo que ha cuajado una gran temporada en el club asturiano. Llega libre de costes económicos. De las fiestas arranca la quinta edición del torneo San Ferminero de remonte a cuatro parejas que van a competir por llevarse el título de este prestigioso festival. Mañana, desde julio, como decimos, que podrán seguir en directo la retransmisión de la procesión de San Fermín, que va a ser especial. El Papa Francisco ha decretado desde mañana el año jubilar San Ferminero en honor al santo patrón. Pamplona ya está en fiestas. A las 12 en punto, Paula Ramírez, voluntaria de Día Navarra, anunciaba a todos que los San Fermines han arrancado. Nos vamos hasta la plaza consistorial, donde se encuentra nuestra compañera Vera Villafranca. La saludamos ya. Buenas tardes, Vera. Todavía hay ambiente por lo que vemos, ¿no? Muy buenas tardes, Ricardo. El ambiente está recién estrenado, o sea que la fiesta está más viva que nunca. Comentábamos que ha sido un chupinazo muy especial para los miembros de la Día, cuyas voluntarias han sido las encargadas de dar la bienvenida a los San Fermines 2017. Efectivamente, se mostraban encantadas antes, decían que tenían nervios contenidos y no han fallado en la cita a las 12 con todos los pamploneses y visitantes que se han congregado en esta plaza del ayuntamiento. Lo han hecho con alegría y pensando en todos sus compañeros voluntarios a quien representaban. Ha sido un chupinazo caluroso y quizá con menos apreturas que en otras ocasiones. La plaza hervía con ganas de fiesta desde muchos minutos antes del mediodía. Los presentes se divertían cantando y votando sobre el adoquinado. Los minutos pasaban y las ganas de chupinazo crecían. Mientras, en el interior del ayuntamiento, las dos protagonistas, María y Paula, templaban los nervios antes de salir al balcón. La garganta la tenemos ahí y los nervios los tengo bastante bien. Sí, no estoy por ahora nerviosa, luego ya veremos cuando me toque asomarme al balcón. De hecho, estamos poniendo cara a todos los voluntarios, pero desde mañana o desde cuando nos dejen estaremos ahí abajo con todos los compañeros. El mediodía se acercaba y los pañuelos poblaban la plaza del ayuntamiento. Los gritos de San Fermín pedían con ansias el inicio de las fiestas. Los clarines y timbales anunciaban que las agujas del reloj habían llegado por fin a las 12. Y entonces se abrió el balcón principal para la día. En el mástil, un cohete made in Navarra de la pirotecnia fiesta. ¡Pamplonesas! ¡Pamploneses! ¡Irundarra! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Goro San Fermín! ¡Goro! Y después a gozar, a bailar, a disfrutar, que aún quedan horas y días por delante. La fiesta se ha desparramado por toda la ciudad, sobre todo por la parte vieja. Los San Fermines de 2017, sin remedio, ya están aquí. Pues ya están aquí, ya han venido, ya los estamos disfrutando. Ha sido sin duda la imagen de este 6 de julio. La otra la hemos visto en el balcón. La otra la hemos visto en el balcón. ...ocupaba la enseña vasca. El alcalde Josefa Sirón explicaba que han decidido la colocación de esta bandera porque tenían un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona que amparaba, que avalaba su colocación. La delegación de gobierno, poco después de que se lanzara el chupinazo, ha anunciado el recurso, recurrir esta decisión municipal a la que también se ha sumado Unión del Pueblo Navarro. Josefa Sirón, alcalde de Pamplona, justificaba así la colocación de la ICUR. El Poder es un informe jurídico del Ayuntamiento, de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que dicen que con el actual marco legal es posible colgar la ICURRIÑA. Bueno, la ICURRIÑA tiene que ver con mucha gente de Pamplona, desde luego conmigo en primera persona y con toda la gente que durante tantos años la ha defendido. Y quiero además decir una cosa, la ICURRIÑA siempre ha estado en la plaza consistorial de Pamplona, unas veces en la calle perseguida a porrazos y otras veces, como hoy, en el mástil del Ayuntamiento. Eran las valoraciones de Josefa Asirón explicando el porqué se había colocado la ICURRIÑA, una decisión que era valorada por el resto de grupos de la Corporación Municipal. El cuatripartito avala la decisión y apoya la decisión del alcalde, mientras la oposición ha criticado la decisión adoptada. Aseguran que no se les ha informado a tiempo y decíamos hace unos instantes que Unión del Pueblo Navarro, al igual que la delegación del Gobierno, ha recurrido la colocación de la ICURRIÑA. Yo creo que el alcalde tenía que haber enseñado los informes y los tenía anteayer, que tuvimos un debate en el Pleno, cayó, no dijo nada, fue Armando Cuenca otra vez, Armando Cuenca, el que se le escapó, que se iba a colocar un día, es lo que dijo, y lo han colocado, pero el alcalde no ha sido una persona valiente. Nos parece que es decepcionante que este alcalde pase por encima del informe del Consejo de Navarra, pase por encima del informe de la Federación Navarra de Municipios y Consejos, pase por encima de dos sentencias. Y en tanto en cuanto no se suba la ICURRIÑA para quitar otra, yo creo que se amplía el espectro y se amplía la pluralidad de lo que puede representar este ayuntamiento. Y por qué no pensarlo a medio plazo, yo creo que hay una comunidad ecuatoriana muy potente en esta ciudad que no en muchos años va a pedir a este ayuntamiento y a otras instituciones un reconocimiento institucional. La sociedad tiene múltiples identidades, múltiples culturas, es una sociedad del siglo XXI y yo creo que este Gobierno del Cambio representa mejor a esa pluralidad. Ha sido la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno representa a la mayoría democrática del ayuntamiento. Con la misma normalidad, hay que escuchar a las mayorías municipales cuando dicen una cosa y cuando dicen la contraria. Bueno, pues esa ICURRIÑA se retiraba minutos después de la celebración del chupinazo, del balcón principal de la fachada, que ahora lucen las cuatro banderas oficiales en los mástiles principales, los que están sobre el balcón de la casa consistorial, ya sin la ICURRIÑA. En la calle, las gaitas, el ambiente, la gente, el devenir de unos y otros que hacen de esta fiesta única. Se nota que esto no ha hecho más que empezar, alegría, caras de ganas de pasarlo bien y, de momento, mucho tiempo por delante, Ricardo. Muchas gracias, Vera, y ese tiempo que tenemos por delante, que, como bien dices, es mucho, se lo vamos a contar a través de la señal de Navarra Televisión. Que pases un feliz día, Vera. Igualmente. Nosotros seguimos. En la Plaza del Castillo, por ejemplo, el espectáculo del chupinazo se vive de un tiempo a esta parte en medio de un ambiente inmejorable que pone la juventud que se congrega por miles para ver el chupinazo en una pantalla gigante. Aquí los únicos colores que se ven son el blanco y el rojo cuando llega el momento cumbre, a las 12 del mediodía. La señal que han podido ver todas estas almas ha sido la de Navarra Televisión. En un ambiente familiar con niños, padres y abuelos, el chupinazo se ha vivido también de forma algo más tranquila. Ya, eso sí, no ha faltado el distintivo del chupinazo en blanco y rojo. También aquí cientos de personas, miles, levantan sus pañuelos mientras los representantes de la DIA prendían la mecha del cohete. La señal de Navarra Televisión. Pues porque estamos con chavales pequeños. Es más tranquilo. Sí, bueno, no sé si es más tranquilo. Muy bien, estamos muy contentos. Espero que vaya todo muy bien y de momento todo muy bien. ¿Qué habéis elegido este lugar? Pues venimos con los críos y eso, y ya gente mayor y más tranquilo. Diferente, aquí con los niños, no me acostumbro todavía. ¿Antes dónde lo vivían? Pues hace unos años en el centro de la plaza, como hay que estar. Siempre venimos acá, pues más tranquilo que la plaza del Castillo o la plaza del Ayuntamiento. Bueno, pues van a ver a nuestra compañera Vera Villafranca, que estaba en directo hace unos instantes con nosotros desde el Ayuntamiento. Este momento era poco después del chupinazo oficial en el balcón, prendiendo la mecha de otros cohetes que se ofrecen de cortesía. Y ha sido sin duda un momento especial para esta casa que celebra el quinto aniversario desde su puesta en marcha. El día del chupinazo es quizás el más intenso de todas las fiestas. Es necesario empezarlo cogiendo fuerzas para afrontar la jornada. Los almuerzos son un clásico que año tras año hace las delicias de los pamploneses. Platos generosos para dar la bienvenida a las fiestas. El chupinazo lo precede en homenajes de este tipo en cada rincón de la ciudad. El menú no es el más sano del mundo, pero el día lo merece. Chistorra, jamón pasado y dos huevos con tomate frito. Todo muy ligero. Muy ligerico. Todos los años lo mismo, o sea que todos repetimos. Algunos madrugan para almorzar antes del chupinazo y otros se lo toman con más calma. A las diez y media. O sea que bueno, estamos a punto de empezar, no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno. ¿Es para pillar el cohete aquí? Aunque lleguemos yo creo que el cohete se va a echar igual, aunque no estemos. Las terrazas y los bares no dan abasto, pero también hay almuerzos autogestionados que no tienen nada que envidiarles. Pues mira, unos amigos han preparado magras con tomate, con pimienticos, nosotros unas tortillas de patata, vino gaseosa, lo fundamental y ya está. Se han ido mesas, sillas y todo. De todo. En los accesos al corazón de la ciudad se intensificaban los controles para evitar vidrio, lata sin abrir o huevos. Las mochilas se revisaban cuidadosamente. Todo para que el arranque de las fiestas fuera tranquilo. Somos muy mayores para entrarnos ahí. Bueno, también, todavía tenemos... ¿Cuándo éramos más jóvenes? Más jóvenes. Sí. ¿Ahora ya no? Pues sí, por aquí, por aquí lo vamos a ver. O nos metemos para verlo ahí, porque aquí no se ve nada. Está la pantalla ahí, ¿no? A pocos minutos de escuchar el cohete, muchos iban tomando posiciones y otros apuraban los últimos segundos para hacerse con un pañuelo rojo. Y había quien incluso, antes de empezar, ya necesitaba un descanso. El 6 de julio en Pamplona, que también tiene su reflejo en Madrid, como cada año en San Fermín de los Navarros. Y hasta ahí nos vamos, porque ha sido una jornada muy lluviosa. Carmen Ansotti y Adelante, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Ricardo. Aquí la fiesta ha estado pasada por agua en Madrid. No ha parado de llover desde primera hora de la mañana y tampoco nos ha dado una tregua a las 12 cuando se lanzaba el chupinazo. Y es que nada ha impedido que los navarros celebren su fiesta, sobre todo porque este año era aquí muy especial. Durante más de 10 años ha sido José María Aguado quien ha lanzado ese chupinazo y este año ha cedido el testigo a Carlos Soñate. La lluvia no pudo con los navarros que no han faltado a su cita anual del 6 de julio en la céntrica iglesia de San Fermín de los Navarros. El amor por su tierra y por su patrón ha hecho que el chupinazo resuene más que cualquier trueno, una lluvia que no había aguado a la fiesta en décadas. Yo que recuerde, vamos, no sé, más de 20 años, o sea que es una cosa, bueno, única. Yo llevo más de 20 años viniendo y es la primera vez que llueve en Madrid. En Pamplona sí me ha llovido varias veces, pero en Madrid nunca. Pero no ha impedido que se cocinen 100 kilos de chistorra y pan y que se acompañen con hasta 400 botellas de vino navarro. Estamos preparando la chistorra, estamos preparando el vino para después el chupinazo. Esto lo hemos hecho más pequeño, pero también aquí estamos, así que todos estamos aquí trabajando para celebrar la fiesta. Y es que además este año era una fiesta especial. José María Aguado cedía el testigo a Carlos Soñate después de 13 años lanzando el chupinazo. Que son muchos años los que llevo también y alguna vez tenía que darle el testigo a uno. Ya he intervenido alguna vez en los lanzamientos, pero... y lancé uno hace como 10 años ya. Entonces, pues bueno, vamos a repetir. Y es que al mal tiempo, buena cara. Bueno, pues los sanfermines también son motivo para esperar. Miles de personas que llegan estos días a Pamplona para disfrutar de las fiestas. Algunos quemarán todos los cartuchos en una sola jornada. Otros se tomarán su tiempo para celebrar los sanfermines de otra manera. Las opciones de viaje son infinitas y se adaptan a todos los bolsillos. Los autobuses llegan a la estación sin descanso. Estos primeros compases de la fiesta acogen la llegada de miles de personas que vienen a disfrutar del arranque de los sanfermines. Vienen de todos los puntos de Navarra, de otras comunidades y de mucho más lejos. De México. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, voy a estar dos días. De Suiza. Sí, mi marido es suizo, yo soy de Bilbao, pero llevo viviendo en Suiza 30 años y venimos a San Fermín porque yo venía cuando era joven. Y ahora le he traído a él el primer año. De Australia. Todos tienen en común las ganas de disfrutar de las fiestas, en algunos casos conocerlas incluso por primera vez. Es la primera vez que vengo. ¿De dónde? De Venezuela. Todo lo que me han dicho, cosas bellas, cosas maravillosas. Hoy solo, ir y volver, sí. ¿Cuál es el plan? Pues pasar el día al chupinazo, después comer algo, intentaremos ir al reu reu y ir para casa otra vez. Algunos vienen con alojamiento reservado. Sí, tengo mi albergue. Y otros se dejarán llevar por el momento. Igual dormir en la hierba, no sabemos, pero todavía. Así que a la aventura, vamos. ¿Dónde te quedas a dormir? No me caiga. ¿Ya no has alquilado nada? Nada. ¿Volverán cuando agoten sus fuerzas o cuando se termine el presupuesto? Con 50 euros y ganas de pasárnoslo bien. Son los primeros, pero en los próximos días llegarán muchos más. Desde las cinco y media de esta tarde les vamos a contar en directo, dentro del programa Viva San Fermín, otro de los grandes momentos de este día 6, un año más. Miles de gargantas se van a unir en la plaza del ayuntamiento junto a la Pamplonesa para entonar el vals de Astraín, un acto popular con años de historia que sigue emocionando a pamploneses y visitantes. El rea urriau. Aquí está en todos sus puntos, van a poder seguirla a través de Navarra Televisión. Mañana a las 10 de la mañana les vamos a ofrecer, un año más, la retransmisión de la procesión de San Fermín. Es una procesión que va a ser especial por cuanto que el Papa Francisco acaba de decretar el año santo sanferminero o año jubilar. Será anunciado mañana en la misa tras la procesión que trae también algunas novedades. La procesión de mañana va a ser especial por muchos motivos, más allá de por ser el primer día de ese año jubilar sanferminero, por los momentos que nos ofrece y que no va a ofrecer también. La jota que Maricruz Corral cantaba desde el balcón del 54 de la calle Mayor deja de sonar este año. Fue la última vez que se la escuchó en la procesión. Desde 2005, emocionando a los presentes, el año pasado Maricruz Corral cerró un capítulo en su vida. Ya hemos quedado que este año terminamos. Ya lo dejamos, no va a haber más jota aquí en el balcón. Sí, es una pena, pero bueno, esto igual que surgió, se ha terminado. Tuvo un origen concreto que fue el fallecimiento de uno de los miembros de los Iruñaco, que vivía en la calle Mayor 54, donde se cantaba la jota, que era mi padre. Y por ese motivo, y pensando que iba a ser solo un año, en coordinación con el ayuntamiento, se dijo, venga, vamos a hacer algo especial. Habla Joaquín Zabalza, hijo de Iruñacos, quien ha acompañado con su guitarra a la jotera durante los últimos 11 años en esta jota compuesta en los 70 por José Luis Lizarraga. Era algo diferente, era algo especial. Era una jota cantada de otra manera, hecha diferente, con mucha emoción, acompañada de otra manera, y la respuesta ha sido estupenda. Bueno, el hecho es que este año, durante todo el año, le han estado pidiendo por activa y por pasiva que no lo deje, que no lo deje, que no lo deje, pero bueno, tenía la decisión muy clara tomada, y bueno, ya lo teníamos claro desde el principio, que esto iba a ser así. Fue el ayuntamiento de Pamplona el que colaboró con esta iniciativa, poniendo megafonía en el balcón de Alberto Huarte, otro Iruñaco, para que la voz de Maricruz llegara a más gente. Hasta ese primer año 2005, la cantaba a pie de pista, al paso del santo patrón, como refleja Pachi Mendiburu en su blog Desolvidar. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra, seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Pues aquí tienen uno de los eventos deportivos de estos San Fermines. Mañana día 7, coincidiendo con el día grande de las fiestas de San Fermín, arranca la quinta edición del torneo San Ferminero de Remonte. Cuatro parejas competirán por llevarse el título en un torneo que cuenta con la colaboración de la Federación de Peñas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra, seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Muchos de los presentes en el Ayuntamiento esta mañana no se han marchado de inicio. Pero esperaban, como cada año, la salida de los chistulares y de los gaiteros. Con estos últimos han bailado la canción. Pues es un momento que se convierte también en icónico en los últimos años. Así nos vamos. Ya lo saben, la programación de San Fermín continúa en Navarra Televisión. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!